Estamos ahora de seguridad pública y las fuerzas de seguridad saben que las estructuras criminales dedicadas a la extorsión están frágiles en este momento y es ideal para atacar. Tampoco los delincuentes se duermen en los laureles. Hoy las autoridades realizaron allanamientos en Santa Catarina Pinula y el caserío Tapacún, aldea El Tablón, Villacanales. El último reportó resultados positivos, pero antes que los uniformados detuvieran a los sospechosos, se enfrentaron a tiros con los delincuentes. En ese lugar, las autoridades detuvieron a dos supuestos integrantes de la clica Latin Family de la Mara 18. A un juzgado, fueron presentados tres adultos y tres adolescentes más. Fueron enviados a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Se dice que estos sujetos son los responsables de extorsionar a varios pilotos de autobús y mototaxi de esa zona. Se logró el decomiso además de un rifle con cartuchos útiles, dinero en efectivo, una bolsa con estupefacientes y un cuaderno que los sospechosos utilizaban para llevar un control de sus actividades ilícitas. En ella se especificaba nombre del negocio, fecha y pago estipulado. ¡Gracias! ¡Gracias!